Música Mañana sábado 15 de junio se celebra en Nicaragua la fiesta de la música, una costumbre que Francia ha compartido con nuestro país y que ya se volvió una tradición. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Elliot Baran Bigot, asistente cultural de la Alianza Francesa, y Amir Castillo, uno de los integrantes de My La Vox. Muchas gracias por acompañarnos. Bonjour. Hola, mucho gusto. Elliot, esta es una costumbre netamente francesa. ¿Cómo funciona la fiesta de la música en Francia? Exactamente. Es una fiesta que fue creada en el 82 por nuestro ministro de la cultura Jacques Long, y es un evento muy popular mezclando la participación de profesionales y aficionados de la música en todo el país y ahora en la internacional. Amir, esta fiesta es una oportunidad para que nuevas clases de público conozcan la música de My La Vox, que usualmente está enfocada hacia el público juvenil. ¿Cómo viven ustedes la experiencia de presentarse ante estos nuevos públicos? Bueno, para nosotros es un honor, la verdad, y vamos a dar lo mejor, no importa el público que esté ahí, y vamos a llevar un poco de la música que se ha manejado durante estos cuatro años. Es bien importante que la gente de cualquier tipo de público, de cualquier tipo de movimiento musical se dé cuenta. La música que está haciendo My La Vox y lo que está pasando ahora con la juventud acá en Nicaragua. ¿Cuándo y dónde se van a presentar ustedes? Nos presentaremos en el Rubén Darío, en el Teatro Nacional Rubén Darío, el 20, el viernes 20 de junio, y también estaremos en Matagalpa. Elliot, la fiesta de la música va a comprender casi una semana completa, diferentes lugares, diferentes departamentos. Cuatro mayores fechas que hay que recordarse. Este sábado 15, a la Alianza Francesa, con los alumnos y aficionados. En Matagalpa, el 19, con nuestros amigos de My La Vox. El Teatro Nacional Rubén Darío, pues otra vez en Managua, el 20. Y terminaremos culminando en León, en la Alianza Francesa de León, para terminar la fiesta de la música. Hay una lista larguísima de los artistas que están involucrados. Tenemos a Nina y Sebastián, Marian, la Banda Municipal de Managua, la Banda Municipal de Ginoteca, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nicaragua, Rubén Darío, la Banda Municipal del Ejército, Los Hijos del Maíz, Carola y sus Tormentos, Esperanza Zapata. ¿Hay nuevos artistas? Además de gente consagrada, como por ejemplo ustedes, pues tienen ya años bregando en la música. No, pero nos consideramos nuevos, esa es la verdad. No, por favor, ya tienen una experiencia. Lo que es muy interesante, como usted lo dijo, es que hay una gran variedad. No solamente son aficionados, pero profesionales, bandas municipales, jóvenes, de toda edad, de todo origen, que participen en esa fiesta. Es lo que es la belleza de este programa. ¿El acceso a las presentaciones es libre? ¿Hay que pagar algo? Pues, ok, lo que se hace, como es un evento popular, lo tratamos de hacer a entradas gratuitas, como por ejemplo este sábado la Alianza Francesa es gratuito, también va a ser gratuito el 21, en Rubén Darío solamente va a ser 30 corbas, que no es nada. Que es un precio simbólico, completamente. Exactamente, es simbólico. El hecho es que queremos que mucha gente participe y pues que le guste esta fiesta. La presentación en la Alianza Francesa, mañana sábado, arranca a partir de las 11 de la mañana y se extiende durante todo el día? Comienza a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Y termina como a las 2 de la tarde. ¿Cuáles son los artistas que estarán presentándose en ese lugar? Pues, son más aficionados, como alumnos también, pero tenemos un DJ que es Lil D, también, que es conocido en el lugar de Managua, sobre todo, y otros artistas. Es una cena abierta, es más aficionados que profesionales como Mayla Vox. La presentación que ustedes harán en el Teatro Nacional Rubén Darío, ¿tiene algún foco particular? ¿Son sus grandes éxitos? ¿Tienen material nuevo que estrenar? Sí, no, vamos a aprovechar cualquier espacio que tengamos nosotros para cantar los temas que la gente ha hecho éxito. Son varios, pues, ahí estaremos cantándolos, pero también daremos un poquito del mensaje que lleva Mayla Vox, que es cuidar el medio ambiente. Nosotros tenemos un lema, Mayla Vox es Ecovox, Ecovox la voz del planeta. Entonces, creo que aprovecharemos el medio y aprovecharemos también en Matagalpa para dar este mensajito con la música. La función en el Teatro Nacional Rubén Darío será el 20 a las 7 de la noche. ¿Qué otros artistas estarán compartiendo escenario? El 20 en Rubén Darío, pues, habrá el grupo de Jazz Marian, el grupo de música francesa también Areíto, que son muy conocidos también en Nicaragua, y claro, Lina y Sebastián a la guitarra y el uquete. ¿Cómo ha evolucionado la fiesta de la música en Nicaragua? Me imagino, si mal no recuerdo, al principio el evento tenía lugar un día, en particular, solo en la Alianza, pero se está expandiendo. Exactamente, unos pocos conocían la fiesta de la música. Por ejemplo, el año pasado solamente era en la Alianza de León, y ahora, pues, tenemos una abundancia de ser más grande, de ir a Matagalpa, estar en Managua, claro, la capital, pero también en León, otra vez en la Alianza Francesa. Entonces, creo que esta fiesta cada año se está volviendo más grande, más fuerte, y tiene un público con mucha variedad. ¿Dónde puede encontrar información la gente sobre los días, las horas, las presentaciones, los artistas incluidos? Pues yo les envío en la página web de la Alianza Francesa, alianzafrancesa.com.ni, o a las páginas Facebook, Alianza Francesa de Managua o de León. Bueno, ya saben, entonces, la cita es a partir de mañana en la Alianza Francesa de Managua, a las 9 de la mañana, arranca la fiesta de la música, que ocupará buena parte del mes de junio. Muchas gracias, Eliott Baran-Bigo, de la Alianza Francesa, y Amir Castillo, de Mailabox. Muchas gracias. Y ahora los dejamos con una pequeña muestra de la música de Mailabox. Se trata del videoclip, Ella es para mí, dirigido por Gabriel Traversari. Fuimos sol y playa, el viento, me siento vacío, y lloro en silencio. Yo también me enamoré, perdido, alucinando que el destino nos hubiera prohibido. Llegaré hasta el fin, ella es para mí. Ya somos dos amigos, queriendo estar contigo. Somos dos perdidos, con un solo camino. Busqué en mi interior, quitar el dolor de mi corazón. Fuimos el sol y el frío, fuimos el sol y el frío, en medio de un castillo. Ilusión de niño, tan puro es de cariño. Busqué en mi interior, quitar el dolor de mi corazón.